Bienvenidos a Con España a cuestas. ¿Se acuerdan de este cuadro? Eran los condenados por el juicio del 1 de octubre, sentencia del Tribunal Supremo. Atención a esta cifra, 99 años de cárcel para los golpistas. Bueno, lo de 99 años de cárcel tendríamos que empezar a ponerlo en cuarentena como el coronavirus. No, esto de verdad. ¿Por qué? Porque por aquí teníamos Oriol Junqueras con 13 años, teníamos a Romeva con 12 años, a Turul con 12, teníamos a Bassa directamente con 12, teníamos a Forcadel con 11, etcétera, etcétera, etcétera. Llegábamos hasta los Jordis con 9 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que aquello que se empezó a decir y aquello que anunciamos unos cuantos de que iba a haber beneficios penitenciarios antes de lo que nadie se podía imaginar, se empezaba a cumplir antes de lo que hasta nosotros nos podíamos imaginar. Resultado, los Jordis ya están con determinados permisos. Oriol Junqueras, el que acaba de montar el máximo, la máxima polémica, la máxima atención en estos momentos es el panorama informativo porque directamente ha salido y va a estar durante 3 días 6 horas fuera de prisión. Y cuidado, esta persona no tiene ni siquiera cumplida la cuarta parte de su condena. Hay que recordar que el juicio fue hace poquito más de dos años, el momento de la detención, perdón, y en estos momentos con 13 años no le correspondería empezar a disfrutar de sus beneficios penitenciarios ni por lo más remoto, pero él ya ha empezado, ya ha empezado y va a tener esa dedicación. Raúl Romeva, exactamente lo mismo. Por cierto, atención a cuál va a ser el concepto por el cual va a estar fuera o va a obtener esos permisos Raúl Romeva, directamente para poder evaluar los acuerdos de paz de determinadas organizaciones internacionales. No sabía yo que era una cosa tan delicada y tan urgente como para que una persona condenada a 12 años de prisión tuviese que abandonar esa cárcel. ¿Quién más ha salido? Todos los que están viendo más o menos, pero alguno de ellos también es muy llamativo. Forn, ¿dónde va a ir Forn? Les va a sonar. La empresa va a ir al departamento jurídico. Está bien, que una persona condenada por delitos acabe en un departamento jurídico. ¿De qué empresa? De MediaPro. ¿Quién está en MediaPro? Bueno, lo saben todos ustedes, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es lo que está ocurriendo, todo esto es lo que está pasando, así que posiblemente los 99 años tengamos que acabar poniendo un leacomita en medio y se acaben convirtiendo en 9,9. Esto es lo que está ocurriendo. Esto se avisó. ¿Y quién lo pactó? Esquerra con el Partido Socialista. La desjudicialización era esto. Y ya lo tenemos encima. Esperamos. Empezamos, perdón. Bueno, pues bienvenidos al programa. Ahí lo tenían. Ya ven lo que está ocurriendo. Es decir, el Partido Socialista pacta determinadas cosas con Esquerra porque lo necesitaba Pedro Sánchez para su investidura y esas cosas, por supuesto, que se cumplen. Por supuesto que todas esas cuestiones empiezan a funcionar y la gente que debería estar en prisión, lejos de estar en prisión, lo que acaba ocurriendo es que sale, sale a la calle en contra de lo que dijo el Tribunal Supremo, en contra de una sentencia, en contra de lo que todos interpretamos con todo el sentido común como que es el Estado de Derecho y lo que tiene que ser el cumplimiento de las condenas. Bueno, pues están empezando a salir ya a la calle. La sentencia ha sido hace nada. Las detenciones se produjeron hace poco más de dos años. Algunos de ellos llevan dos años de prisión preventiva, no llevaban más. Y con dos años de prisión preventiva y unos poquitos meses de prisión efectiva después de la preventiva, en la calle. ¿Por qué? Porque lo pactó Esquerra Republicana con el Partido Socialista. Porque lo pactaron porque lo necesitaba Pedro Sánchez. Y se acabó. Y a partir de ahí da olímpicamente lo mismo lo que diga la ley de juiciamiento criminal, da olímpicamente lo mismo lo que diga el sentido común, da olímpicamente lo mismo lo que hayan dicho las sentencias. Hay un acuerdo político y se empieza a cumplir. Luego vamos a hablar a lo largo del programa de otras cuestiones que están pasando. ¿Se acuerdan ustedes de que a Edmundo Bal le cortaron la cabeza? Era el responsable de la acusación en el juicio del 1 de octubre por parte de la Abogacía del Estado. Le cortaron la cabeza, lo destituyeron y fuera de esa posición de jefatura de la acusación por parte de la Abogacía del Estado. Ya hay un segundo caso o casi tendríamos que decir un tercero. ¿Quién es este segundo caso y tercero? Bueno, ella se llama Carmen Tejera. Era la responsable de la misma Abogacía del Estado dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál fue su labor? Testificar y juntar toda la documentación para poder condenar a muchos de los que están aquí por malversación. ¿Qué ha ocurrido? El mismo día en el que se comienza esa reunión entre Pedro Sánchez y su gente y Kim Torra y la gente de la Generalitat, ese mismo día le cortan la cabeza. ¿Por qué? Pues porque había sido una persona decisiva. Y cuando decía lo de dos o tres, lo digo por el camino, una persona que sí que estaba identificada políticamente, que era la fiscal Segarra, la fiscal general Segarra, también le han cortado la cabeza. Y dirían ustedes, ¿por qué le cortan la cabeza si había sido elegida por el Partido Socialista? Pues porque ella decidió cumplir con su deber y por mucho que tenga determinada ideología, esta persona decidió que les dejaba las manos libres a los fiscales en el juicio. Esta persona también se le ha cortado la cabeza. Resultado, las tres personas clave en la acusación contra el 1 de octubre en estos momentos están ya decapitados, desde el punto de vista profesional, decapitados. Eso es lo que ha ocurrido con este gobierno. José Luis Corcuera, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Crees que serán las últimas bajas o esto va camino de una eliminación de determinada gente de las instituciones porque no les gustan para sus fines? Yo creo que sois muy pesimistas. Yo creo que la ex ministra de Justicia y actual el fiscal general del Estado se va a poner las pilas de forma inmediata, va a hacer cumplir la ley, porque desjudicializar no supone incumplir la ley, ¿verdad? A no ser que de forma sublecticia se pretenda hacer ahora lo que ya se hizo en el 36 cuando se indultó a los que trataron de dar un golpe de Estado a la República en el año 34. No, yo creo que la fiscal general del Estado va a poner toda la carne en el asador. ¿Sabes, José Luis, que la ironía no funciona en televisión, no? ¿Cómo? Que la ironía funciona débilmente en televisión, que suele ser conveniente avisarlo. No vaya a ser que alguno se lleve a error. Bueno, pero si añado que salvo que se encuentre en una montería, la gente me entenderá, ¿no? Yo perfectamente. Ana Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú crees que esto es el comienzo de algo, que estamos en su máximo apogeo o que nos tenemos que ir acostumbrando a que va a haber un desmoronamiento de la administración y de las instituciones? Bueno, esto es lo que quiere Sánchez. Sánchez está en la Moncloa gracias al apoyo de quienes le han exigido todo esto. Toda esta es la hoja de ruta que ya conocíamos en las Navidades, cuando sabíamos que iba a ser inminente la investidura de Sánchez y lo único que se está haciendo es cumplirse esa hoja de ruta de Sánchez. Lo que viene a ser es que Sánchez, el todopoderoso Sánchez, lo que viene es a descapitalizar todo lo que es la justicia de este país, con lo cual la separación de poderes cada vez empieza a quedar más mermada y veremos hasta dónde llegamos. Así es, Timmermans, esto es la parte de peticiones que había realizado Esquerra Republicana de Cataluña, pero claro, si miramos el elenco de alianzas que se tuvieron que hacer para la investidura, resulta que nos falta porque se cumplan las exigencias de PNV, vamos a hablar de ello, por supuesto, falta que se cumplan las exigencias de H. Bildu, veremos cuáles eran y veremos en qué se plasman, por cierto, que ya hay abierta una comisión parlamentaria sin garantías judiciales en el Parlamento Vasco, auspiciada por PNV, respaldada por EH Bildu y pactada por el Partido Socialista del País Vasco. Una comisión que va a analizar a los policías que estuvieron en la época de ETA, les va a poder abrir sin esas garantías judiciales, repito, les va a poder abrir determinados expedientes, va a poder determinar que las personas a las que ellos se trataron fueron torturadas, las va a poder declarar víctimas y, por supuesto, a partir de ese momento, esa víctima o supuesta víctima podrá denunciar al policía. Todo esto, repito, sin garantías judiciales. Sí, 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 es parte de, es decir, es una muestra de quién ha ganado en el País Vasco, de quién ha ganado por lo menos parcialmente, pero todos aquellos pagos de los que hablas, que están pendientes, tienen al menos dos características. En primer lugar, una que es pagos, intercambios de asuntos coyunturales por asuntos permanentes, es decir, se ceden competencias o cualquier tipo de cosa con carácter permanente a comunidades autónomas, independientemente de la insensatez de la cesión en concreto, pero se ceden competencias con carácter permanente a cambio de apoyos coyunturales, de aprobar unos presupuestos, de una investidura, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, es la inmoralidad, es decir, en este caso estamos viendo el ejercicio de las competencias penitenciarias en materia de instituciones penitenciarias por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es que para eso, para estas cosas, se hizo el artículo 155 de la Constitución. No se hizo para golpes de Estado, ante los cuales lo que habría que declarar, en todo caso, es un Estado de excepción de acuerdo con la Constitución. No se hizo para combatir a criminales que han dado golpes de Estado y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es meterlos a la cárcel. El 155 se hizo para evitar y quitar competencias de forma temporal cuando las comunidades autónomas utilizaban estas competencias en contra del interés general de España. Y qué caso más claro que aquel en el cual se está dando la impunidad a los golpistas. Estaba hablando don José Luis Corcuera de un episodio anterior en lo cual sucedió. Pero es que en cualquier impunidad ante hechos criminales constituye un incentivo para esos hechos criminales. Juan Carlos Barba, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar en el programa también de la famosa historia del coronavirus. Los casos se están disparando en todo el mundo de contagios. En unos países más que en otros los casos de víctimas mortales. Pero yo te quería preguntar, como primer avance, España, desde luego, no llega a esta situación muy armada económicamente. Llega con un gobierno que, además, intentar pensar que va a ser capaz de ponerse de acuerdo en un plan de contingencia para evitar daños económicos, desde mi punto de vista de ciencia ficción. ¿Tú crees que esto nos puede terminar de golpear y lanzar a una crisis? Mira, ahora mismo la repercusión que puede tener la epidemia o pandemia global ya que tenemos por el coronavirus, desde luego, está siendo seria. Han salido los datos económicos adelantados de China y han sido realmente catastróficos. En China hay un shock de oferta, hay un parón de las fábricas. Sí, sí. Para que os hagáis una idea, son peores que los del peor momento de la gran recesión durante lo peor del año 2009, que fue el mes de febrero. Eso es lo que está pasando ahora mismo en China. En Estados Unidos, ya los datos adelantados han salido también y marcan que ha entrado ya en recesión la economía norteamericana y en Europa todavía no, pero se espera que esa misma situación suceda a lo largo del mes de marzo porque la epidemia está golpeando muy fuerte ya en Alemania, en Francia, en Italia, por supuesto, es el país europeo con peor situación y en España esperamos que durante esta próxima semana empeoren mucho las cosas. La repercusión va a ser muy fuerte, no sabemos cuánto va a durar, pero en China ya llevan, van para dos meses y todavía parece que no se está recuperando la actividad. Te pregunto más tarde cómo ves tú al gobierno de preparado para afrontar eso, no vaya a ser que antes de continuar con el programa pasemos ya todos a la cápsula de protección anticoronavirus. Déjenme que les diga dónde se puede ver el programa, no para ustedes que ya lo están viendo, obviamente, sino para que lo vayan diciendo y cada vez seamos más y más. Bueno, en televisión normal, en TDT, lo pueden ver en Madrid, Comunidad de Madrid, ustedes encienden el televisor y eso es TDT. Bueno, pues ahí en frecuencias 24, 45 y 57, ahí nos tienen. En la 8, Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, también en toda la Comunidad Valenciana. En la 8, Zaragoza, en Zaragoza también nos pueden ver. Y nos pueden ver a través de internet en www.eldistrito.es, esa es una de las posibilidades, otra www.distrito.tv.es y a través de redes sociales en YouTube, donde tenemos canal, con el Distrito TV. Y en redes sociales, ¿cómo pueden contactar además? Bueno, pues en Facebook, Distrito TV, en Twitter, arroba, Spana Acuesta, Spana, ya saben que no hay ñ, Spana Acuesta, ahí también nos pueden seguir. Y para enviar mensajes al WhatsApp, les doy el teléfono, 669-72-8673. 7-3. Bueno, pues si teníamos lo de Junqueras, plato doble, aquí no vamos descalzos, no, no, con medias de seda. ¿Quién intervenía? Puigdemont. ¿Dónde aparecía? En una parte de Francia. Por eso ha habido una reclamación, pero bueno, desde allí él decía, yo me siento en Cataluña. Esto es Cataluña. He llegado a Cataluña, decía. Bueno, Puigdemont, todo para ustedes. Bueno, pues ahí estaba y vamos a irlo comentando por partes, porque la verdad es que simplemente por hacer un acercamiento, yo creo que ha habido otros momentos de España en los que hemos tenido más peso internacional. Es decir, Francia permitía esto, ha habido llamamientos, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel, hacía una reclamación oficial al presidente de la Asamblea Nacional Francesa y le decía, oiga, ¿les importaría intentar frenar esto? Este señor no solamente está diciendo que Perpiñán es Cataluña, es que este señor está lanzando exabruptos directos contra lo que aparece recogido constitucionalmente por España. Exacto. Bueno, a mí me sorprende que cuanto menos a un huido de la justicia, la única persona que alce la voz para decir esto es un escándalo es el Partido Popular, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, y que el gobierno no se haya pronunciado, el gobierno de Sánchez no se pronuncia, no dice absolutamente nada, la Unión Europea... Su principal socio, por cierto, es Macron, a nivel europeo. Exacto. La Unión Europea tampoco ha hecho mucho y ha consentido todo esto, y sobre todo Francia, como tú bien decías, bueno, pues esto es el poco peso internacional que tenemos que se consienta todo esto, pero a mí me parece que es un escándalo, creo que es un insulto a todos los españoles, creo que es un insulto a los catalanes, y creo que esto está tomando una deriva bastante fea, en la que nadie hace nada, nadie para los pies, y estos señores cada vez se crecen más. Y yo creo que tenemos que reaccionar, que al final esto no deja de ser el cuentagotas, una tras otra tras otra, y nunca pasa nada, nunca pasa nada, y lo que tenemos es que hace unos días el señor Sánchez estaba sentado en una mesa de diálogo haciendo un feo al resto de comunidades autónomas y elevando a categoría de, no sé, de negociación bilateral, algo que parece un escándalo y un insulto a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a todos los españoles, porque insisto, darle unas concesiones a Cataluña que no se están dando al resto de comunidades autónomas, a mí me parece que es desde la presidencia del gobierno demostrar o enseñar o mostrarnos al resto de españoles que aquí hay españoles de primera y españoles de segunda, y me parece que esto está llevando un camino muy feo, lo denunciaba la señora Cayetana Álvarez de Toledo y creo que tiene que haber una reacción internacional a esta situación. Esta carta, de hecho, la remite efectivamente Cayetana Álvarez de Toledo, va dirigida a este señor don Richard Ferran, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Francia. Les leo el último párrafo, todo el resto de la carta es expositiva de Francia y España comparten determinados valores democráticos y constitucionales, lo lógico es frenar este tipo de cuestiones, les recordamos a ustedes que Puigdemont no solamente trabaja por derrocar el sistema constitucional de España, sino incluso las propias bases democráticas, les recordamos que es un prófugo de la justicia, cosas que desde luego, desde mi punto de vista, no debería ser Cayetana efectivamente la que se lo recordase, sino el gobierno que es el representante. De hecho, no debería hacer falta ni tan siquiera que se lo recordasen, pero bueno, ahí está nuestro peso actual en el contexto internacional. Y dice en el último párrafo, señor presidente, nuestra determinación es que ese día no llegue nunca el de la ruptura, por ello le solicito enérgicamente que mediante los mecanismos oportunos impulse una declaración institucional por la que la Asamblea Nacional Francesa exprese su absoluta repulsa a la presencia del señor Puigdemont en territorio francés y reitere su compromiso con los grandes valores europeos que tan sólidamente compartimos. José Luis, ¿qué es lo que está pasando para que esto pueda ocurrir, para que Francia no nos respete de facto, para que haya que solicitárselo, para que solicitado no haga nada? ¿Qué es lo que está pasando, José Luis? Bueno, que yo sepa, el gobierno de la nación no ha hecho nada. No ha hecho nada, absolutamente nada. Pero aquí yo creo que conviene recordar y que los que nos están viendo o oyendo recuerden que es lo que dijo el presidente francés Macron cuando fue a Cerdeña. En Cerdeña hay un movimiento independentista importante, hubo una época de atentados terroristas y una de las cosas que le pidieron el año pasado es la cooficialidad o, en fin, un trato mínimamente respetable del idioma propio de Córcega. Y Macron dijo el idioma propio de Córcega es el francés y, por tanto, no hay más que hablar. Lo más probable es que habría que dirigirse a Macron diciéndole la próxima vez que en la Bretaña o en Cerdeña movimientos de carácter independentista o regionalistas, supongo usted que tendrá la misma manga ancha que ha tenido con unos independentistas que han dicho que territorio francés es España. Eso es lo que han dicho. No solamente han dicho han permitido el acto, es que en el acto de Perpiñán se ha reivindicado como Cataluña una parte de Francia. Pero eso se lo tiene que decir el gobierno español. Aunque, vamos a ver, Pedro Sánchez, unos pocos días antes de que fuéramos a votar, ya dijo que iba a traer detenido a Puntemón. Sí, sí, efectivamente. Naturalmente hubo mucha gente que cuando se lo oyó, se lo oyó decir, le creyó. Pero yo estoy seguro que no se lo cree nadie. Estoy seguro. Y antes, que he hecho una broma con la fiscal general del Estado, la hacía para que ahora me permitiera decir en este momento que la fiscalía se tiene que movilizar en relación con esos permisos, sí o sí. Y si no, no estará cumpliendo con su obligación. En segundo lugar, la mesa esta famosa de diálogo y negociación que parecía el parte del nodo. El día 27 a tal hora se reúnen las partes para dialogar y negociar. ¿Para negociar qué? Pues resulta que no se sabe. Porque, como dijo la ministra portavoz, los diagnósticos son dinámicos. Es que estamos en presencia de diagnósticos dinámicos. Y entonces, lo de Perpiñán puede ser que estemos haciendo un diagnóstico dinámico. En mi pueblo decían que todo puede empeorar. Y ese dinamismo de la ministra Montero nos llevará a que la próxima semana, el lunes, sin falta, probablemente el gobierno de España hable con el gobierno francés para mostrarle su repulsa a que en sus territorios se haya hecho un movimiento secesionista como el que se hizo en el día de ayer en el territorio de Francia. Eso es lo que creo yo que hará el gobierno mañana, Pedro Sánchez, lo más probable, vaya, hará una cosa de esas. Y desconvocará la mesa corriendo. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez considera que todos los que están en contra de esa mesa es que metemos zancadillas a un proceso democrático y a un proceso de diálogo. Atención. que el diálogo pese a las tancadillas y los obstáculos se abrirá a paso sobre el empecinamiento que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos diez años. Así es. Lo que me preocupa a mí es el efecto pedagógico que tienen los políticos. Entonces, está ahí. Bueno, sé que esos que aplauden no es el socialista, no es el público socialista, no es necesariamente el votante socialista sino una militancia seleccionada, pero aún así se está haciendo aplaudir a los que apoyan al Partido Socialista unas declaraciones que son de puro orwell. O sea, se está sustituyendo el lenguaje y se está llamando diálogo a negociar, a trapichear con auténticos golpistas y se está llamando confrontación o empecinamiento a pedir que se cumpla la ley. Eso es una cosa muy grave. Antes decía, hablabais de la vergüenza del acto de Perpiñán, pero claro, cuando un gobierno ha tratado a criminales, a golpistas, como si fueran agentes políticos normales y corrientes, ¿qué sensación pueden tener en el resto de Europa con respecto a nosotros? No nos toman en serio y no pueden tomar en serio las acciones criminales de unos señores que están colaborando en este momento con el gobierno de la nación porque nosotros mismos no los tratamos como los delincuentes que son. Hay una cuestión que es delicada y es efectivamente pedirle al resto de países que hagan determinados pasos que nosotros no estamos haciendo porque si el propio gobierno ha metido en sus mesas de negociación a Esquerra, ha metido también a Junts per Cat, ha metido a E.H. Bildu, ha metido a PNV, por supuesto, es decir, ha metido a todos aquellos que van en contra de la Constitución y en contra de la Unidad de España, es extraño y desde luego lo sería en este caso que Francia actuara por encima de nosotros mismos. Con lo cual, sobreentiendo que su disculpa será obvia y evidente, será, oiga, si ustedes nos van a pedir algo, háganlo ustedes antes, Juan Carlos. Vamos a ver, yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero vamos, hay que tener en cuenta cuál es la situación de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha recibido una herencia endiablada con el tema catalán. Aquí, los únicos presidentes de gobierno que han sabido manejar el tema de Cataluña, que es un tema dificilísimo, han sido Adolfo Suárez y Felipe González. Y la primera legislatura de Aznar por obligación, porque tuvo que contar con el voto catalán. Pero la segunda legislatura de Aznar, el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy han sido nefastos, cada uno ha empeorado todavía más el tema catalán. Aznar, por la política frentista que tuvo, Zapatero, por intentar sacar adelante el estatut sin contar con la derecha, que era un disparate. Y luego, por último, Rajoy, al tomarse en serio a unos auténticos vividores y payasos que son la gente esta de la Generalitat, a los que no habría que haberse tomado en serio nunca por hacer unas declaraciones y hacer una declaración de independencia de pega como la que hicieron. De pega, de no pega, hicieron una declaración de que se saltaba la ley. No, no, no. Pero es que realmente... El problema no son las declaraciones, el problema es que no hay ni un solo colegio donde puedas estudiar en español, el problema es que no se aplican las sentencias, el problema es que si tú eres una persona que quieres vivir tu españolidad, te llenan de silicona cualquier cerradura de tu comercio. El problema es que si eres el hijo de un guardia civil, tus hijos están marcados. Eso no son declaraciones, son hechos. Vamos a ver, Carlos. El problema es que se ha encargado la economía de una comunidad como Cataluña. Estamos hablando de que se han tomado en serio algo que no tenían que haberse tomado en serio. Esa es tu opinión. Sí, esa es mi opinión, efectivamente. Eso no son más que una panda de burgueses jugando a revolucionarios e independentistas. que lo que han querido ha sido cabalgar a hombros del malestar popular que se generó por la nefasta gestión de la crisis económica que hicieron primero Zapatero y después Rajoy y cabalgando a hombros de esa nefasta gestión de la crisis han querido sacar provecho político de ellos como tales. El problema separatista catalán avanza en el pasado un poquito más que en la crisis económica. Repito, jamás habría que haberse tomado en serio a esta gente y el problema lo han generado desde Madrid. Pero Juan Carlos, entonces según tu tesis cuando ellos cometen delitos los demás tenemos que mirar al infinito o al mar. Es que, perdona, yo Carlos creo que nunca, nunca debería haberse dejado que llegaran aquí las cosas. Pero entonces ¿el Supremo ha prevaricado? El Supremo ha prevaricado. Mira, te pregunto, claro, porque se ha condenado en firme por delitos de malversación de caudales públicos de sedición. A ver, que yo no digo que no hayan cometido delitos. Claro que los han cometido pero el problema ha sido la herencia que ha recibido Pedro Sánchez. Entonces Pedro Sánchez lo está haciendo desde mi punto de vista inmejorablemente. El intentar barajar este problema que ha recibido. O sea que como era un problema darles un cauce de negociación a escondidas ahora generamos una mesa y eso es hacerlo maravillosamente. Pues yo creo que Pedro Sánchez está de verdad desactivando el problema catalán. Sí, vamos, lo notamos, lo notamos por minutos. Bueno, tú no lo notarás pero desde luego hay mucha gente que sí lo notamos. Pues tú mira, tú que te dedicas a tema económico mira tú cómo va la fuga de empresas en economía porque yo creo en Cataluña porque yo creo que les vas a tener que avisar a las 5.000 empresas que se han ido. Tú a lo mejor no lo sabes pero Cataluña ha crecido más que la media de España y Cataluña ha creado más empleo que la media de España. Sí, claro, porque no es una comunidad en la media de España. Era uno de los dos motores económicos españoles y en este momento está alejadísimo y en solitario no es una catástrofe. Por cierto, pero de todas maneras se lo puedes explicar a las 5.000 empresas que se han marchado que creo van a estar encantadas de que les des tu versión para volverse corriendo. Bueno, eso es cuestión de ellos si se quieren marchar. No, es cuestión de que se lo expliquen. Pero yo te quiero decir si está buena la situación. Mira, pero lo que importa son los datos y los datos económicos de Cataluña a día a día no son malos. Los datos económicos de captación de inversión extranjera son buenos porque está en debacle. No me podéis vender que es una debacle en Cataluña cuando los datos económicos no dicen eso. Pero Juan Carlos, le cedo ya la palabra a José Luis pero vamos a ver. Cataluña está como está porque desde toda España le hemos enviado 100.000 millones de euros entre facilidades financieras, el FLA, pago de facturas, etc. O sea, está como está porque la hemos rescatado con más... No, ni una sola comunidad se ha llevado 100.000 millones. No, perdóname, Juan Carlos. Hablamos de lo que tú quieras pero te remito a lo que tú acabas de decir. Los datos se han llevado más del triple que la siguiente comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que era rica. Entonces, no me extraña que les salga el dinero por las orejas. ¿Es el nuestro? Vamos a ver, Carlos, que eso no es así como tú le estás diciendo. Vete a los datos oficiales del FLA. Los tienes colgados en el Ministerio de Hacienda. Que no me puedes decir que las aportaciones económicas que ha habido desde el Estado Central hasta Cataluña son las responsables de que a Cataluña no le vaya mal. Tú me has dicho que están muy bien y yo te digo que gastándose el dinero del vecino es fácil estar muy bien. Tú primero has empezado diciendo que están mal. Cuando yo te reba y le digo que están bien me dices que es porque les estamos mandando dinero. Tienen 78.000 millones de euros de deuda. Madrid tiene 33.000 y son dos comunidades parejas. 78.000, 33.000 de deuda. Repíteme que están muy bien. ¿Cómo? Ah, y el Estado español tiene un billón de euros. Y por eso está mal. Sí, efectivamente. Muchas gracias por darme la razón. Y estamos muy bien. Muchas gracias por darme la razón. Pues claro. O sea, el que haya habido una gestión económica mala por parte de la administración pública catalana ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? A lo mejor que se lo han gastado en el separatismo. ¿En el separatismo? ¿Tú crees que se lo han gastado en el separatismo? Porque tienen las listas de espera más largas de toda España a excepción de Andalucía y ya les ha quitado. Porque Andalucía ya las han mejorado. Pero es que eso es una valoración tuya que yo no creo que se funda. No, no, perdona. Perdona. Eso es la valoración del Ministerio de Sanidad. ¿Cuánto tiempo tarda en recibir una asistencia? No, no, no. El que se lo hayan gastado en el separatismo ¿dónde están los datos? ¿Qué respaldan eso? Tú me dirás en qué se lo han llevado. ¿Lo han tirado al mar o qué? Pero eso es porque lo dices tú. ¿Dónde están los datos? Yo no he leído nada a ese respecto. ¿Dónde está la diferencia de 33.000 millones de de deuda a 78.000? ¿Dónde está? ¿La han robado entera? Vamos a ver. ¿Y el Ayuntamiento de Madrid 7.000 millones de euros que llegó a tener? ¿7.700 millones? Haces bien en decir que llegó a tener porque ya no los tiene. Menos mal que has corregido por el camino. ¿Qué pasó? Menos mal que has corregido por el camino. ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver. Tú le ves a Madrid espantando inversión. Madrid es de los pocos sitios que coloca su deuda en el mercado. Cataluña va lampando porque le demos nosotros el dinero porque tiene imposibilidad absoluta de colocar el dinero. Y Madrid llegó a 7.700 millones de euros de deuda porque se lo gastó en separatismo. Pero llegó en el pasado. La inversión de la M30 los aterramientos que es decir la inversión de Madrid. Pero si tú no vas a comparar 78.000 millones con 7.000 pues nada lo que me estás diciendo es absurdo. No tiene sentido Carlos. Lo que es absurdo es decir que una comunidad como Cataluña que era motor económico de España lo único que le diferencia de Madrid es su separatismo. La una va hacia arriba y la otra espanta inversión. Se carga 5.000 empresas. Dispara la deuda y necesita el rescate de todos los españoles. Y en el País Vasco que está maravillosamente no son separatistas. Perdóname el País Vasco tiene un sistema y lo deberías saber de concierto económico que hace que también estén absorbiendo fondos de resto de monedades. Y a la gestión del PNV no tiene nada que ver. Y que sea mucho menos corrupto que otros partidos políticos que han gobernado en otros sitios no tiene nada que ver. Y que apoya la IMAG no tiene nada que ver. Que me está aguantando pacientemente. José Luis. Yo estoy aguantando pacientemente para que no me interrumpas tú. Porque yo no voy a hablar economía voy a hablar de política. Que es lo más grave de lo que tú has dicho. Los temas económicos son opinables. Hay otros que no son opinables. O sea que tú dices que el independentismo catalán es el fruto de una burguesía de tres al cuarto. ¿Tú sabes de dónde viene el independentismo catalán? ¿Viene de la burguesía? ¿O viene de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿De dónde viene? ¿Tú sabes? Sí, sí. Pero me quería interrumpir, José Luis. No, pero viene de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿El independentismo actual? No, el independentismo de Cataluña. El independentismo de Cataluña no es de hoy como tú tratas de decir. El gravísimo problema está en los que como tú están en medio. No toman partido como decía el poeta. Lo han hecho mal. Lo han hecho mal porque no se tenían que haber tomado en serio una declaración de independencia con dos narices por tu parte. O sea, no había que tomarlo en serio porque la Constitución española esta 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 es una tontería. Esta es una tontería. Viene cualquier gilipollas como tú no has dicho esa palabra pero casi declara la independencia de una comunidad autónoma y el gobierno de la nación no hace nada. Y si hace algo dices tú que se equivoca. Tiene pelotas el asunto. Yo no he dicho eso. Sí, has dicho eso. No. Sí, los oyentes te han oído decir eso. He dicho que fue una declaración de independencia de pega. Una declaración eso es lo que dicen ellos y por tanto tú estás diciendo lo que dicen ellos. No, José Luis no has hecho eso. Exactamente los problemas que tiene España que son estos que ni suben ni bajan como tú ni suben ni bajan. Segundo yo ni subo ni bajo. Alguien más respetable probablemente desde el punto intelectual más que tú y que yo probablemente uno de los mayores intelectuales que ha tenido España y desde luego la segunda república Ortega y Gasset ya dijo en su momento cuando en el 32 se aprobó el estatuto de Cataluña que nunca nunca se tendría que haber hecho algo con quienes no respetaban nunca en términos históricos los acuerdos ni las leyes y que el problema de Cataluña no tenía solución decía Ortega y que por tanto era un problema que había que conllevar. Pero Azaña que defendía en el 32 el estatuto de Cataluña como algo para solucionar un problema histórico de España con Cataluña tuvo tiempo para arrepentirse y habrás leído si eres lector infinidad de cosas artículos y sus memorias quejándose de esos independentistas de Cataluña que dices tú que hicieron una broma. Es decir Luis Compáñez hizo una broma declaró la independencia de Cataluña dentro de la república declaró la república de Cataluña dentro de la república española y entonces el tribunal de garantías constitucionales de la república le condenó a 30 años de cárcel. El bienio negro. Me dejas un segundo. 30 años de cárcel. El bienio conservador porque en democracia unas veces ganan unos y otras veces ganan otros pero sí si fue el bienio negro es porque hubo un intento de golpe de estado en Cataluña y un intento de golpe de estado en Asturias. Y te lo dice uno más comprometido que tú en términos históricos con la política antifranquista. Te lo dice. Eso es lo que tú dices. Hombre, claro. Tú eras un niño. ¿Cuántos años tenías cuando murió Franco? Pero no sabes el compromiso que tengo ahora. ¿Cuántos años tenías? No sabes el compromiso que tengo ahora. Ahora luchando contra los franquistas ahora estás. Estás luchando contra el fascismo. José Luis. Has dicho comprometidos contra. Juan Carlos y José Luis dejadme que vayamos a publicidad. No, no, no. Es que esto aunque no hable más es que este es el problema. El problema es que cuando intentan dar un golpe de estar a la constitución después de haber los catalanes aprobado la constitución con más votos que el estatuto con más votos que el estatuto va y llega uno y le da esta importancia como si como si fuera una milonga. Me reafirmo en lo que he dicho. Y puestos puestos a decir tendré que decir que el 155 se aplicó con el gobierno del PP con el CEO el PSOE de Pedro Sánchez y con Y la violencia y el frentismo no llevan a ningún lado. Llevan a donde Vamos a publicidad vamos a publicidad y continuamos ahora os devuelvo la palabra. Vamos a publicidad por favor ahora continuamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. en la Lurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. de la ley. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues antes de que sigamos con el programa déjenme que les dé un consejo, un pequeño consejo publicitario. Colacel Antiox. Bueno, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de ese envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es y atención a Quintorra porque Quintorra lo tiene clarísimo. Es decir, en esa mesa se sentaban los enviados en la mesa de negociación gobierno de España un gobierno regional el gobierno de la Generalitat de Cataluña Pedro Sánchez y su equipo Quintorra y su equipo y Quintorra sí que tiene claro de qué se hablaba en esa mesa. Atención. Nosotros hemos dejado claro desde el principio al gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña que es un conflicto que nosotros entendemos y la propuesta es muy clara que se basa en el ejercicio del derecho de autoterminación y en la amnistía. Entonces, ¿dónde están las dudas? Porque la película que se nos está vendiendo por parte de Pedro Sánchez él dice que van allá a hablar del futuro de Cataluña en ambigua, así es. Sí, hablar del futuro de Cataluña y además, o sea, intentando establecer puntos medios entre lo que no existen puntos medios, es decir, no puede la diferencia, es decir, el punto medio entre el veneno y la comida es la comida envenenada que como todo el mundo sabe es algo muy bueno. No, es un engaño a los españoles pero yo insisto que en este caso, es decir, no sé cómo decirte si tú quedas con alguien y dice mis únicas intenciones son la amnistía, es decir, la impunidad y la secesión, es decir, la ruptura de la constitución y de la nación española. Entonces, exactamente ¿para qué quedas con esa persona? Es decir, el lenguaje no verbal que es un 80% de la totalidad del lenguaje muestra para qué quedas con esa persona, un poco, que es para vender tu tierra a cachos aparte de un poco de poder político. La escenificación, el tratamiento como autoridad internacional de una persona que no es sólo el presidente de una comunidad autónoma que, por cierto, en mi opinión, debería estar inhabilitado, o sea, no lo es y está inhabilitado, sino que se erige en un líder de un proceso, o bueno, o en uno de los líderes de un proceso golpista, porque es golpista el proceso, no es un proceso secesionista, sino golpista. Entonces, ¿qué ocurre? Que las confesiones que vemos viendo en Pedro Sánchez, que vemos viendo en el actual gobierno del PSOE, en estas mesas, son mesas ilegales, es que yo creo que podría, es decir, es que un fiscal podría hasta disolver esta mesa, no sé, yo creo que es aplicable incluso el delito, creo recordar que en el 525, pero me perdonáis del código penal, porque hablo de memoria, o 535, pero de un grupo criminal, o sea, es decir, cuando varias personas se ponen de acuerdo y actúan coordinadamente para delinquir, eso es un delito en concreto que es un grupo criminal, pero repito, lo peor, lo más indecente de esto, a mí me parece que es que se está ofreciendo a la opinión pública como normal, algo que no solo no es normal, sino que por supuesto el señor presidente del gobierno, que hace meses, pero se decía, voy a prender, voy a meter en la cárcel a este criminal, le voy a traer preso, es decir, al mes siguiente, no solo no le está trayendo preso, sino que está negociando con el representante de Puigdemont, que no es otra cosa que el señor Torra, concesiones para la impunidad de Puigdemont y para acercarse a ese proceso secesivista. Todo esto es incentivar, todos sabemos que Pedro Sánchez, y lo digo con todo respeto del mundo, pero es difícil ocultar las palabras, Pedro Sánchez ha mentido, nadie puede denegar y ha mentido, es decir, ha falsificado su tesis doctoral, todo el mundo sabe que lo ha falsificado e incluso está reconocido, no pasa nada, ha mentido a los españoles en cada una de las cosas públicas que ha propuesto, entonces, todos sabemos quién es Pedro Sánchez, pero aún así, es decir, que se estén proporcionando herramientas, que se esté prometiendo pistolas a las personas que las han utilizado para matar gente, es decir, que se esté prometiendo más instrumentos públicos y menos control político a las personas que han utilizado precisamente la administración para delinquir, por no hablar de lo que antes citabas, que era para reprimir a su propio pueblo, esto es lo que hacen hoy, ayer, hace un año y hace 20 años, ¿verdad? Pero los que han utilizado eso para dar un golpe de Estado se le está prometiendo menos control y más herramientas para volver a dar un golpe de Estado, es inmoral y es ilegal, la responsabilidad criminal de Pedro Sánchez es clara. Partido Popular y Vox reaccionaban de esta manera, no aceptan evidentemente nada de la mesa. Y yo lo que espero es que Pedro Sánchez de una vez por todas levante esa mesa de negociación por la autodeterminación y la amnistía y vuelva a la centralidad, al constitucionalismo. Allí nos encontraremos, pero no vamos a tolerar que siga abriendo un zoco con los intereses generales de España a favor de aquellos que quieren romper nuestra nación. Esta nos parece la mesa de la infamia, ver al gobierno de España sentado con golpistas es lo último que nos esperaba, nos quedaba por ver en democracia, pero la inmensa mayoría de los españoles sabe ver en eso una claudicación, una traición y una cobardía. Juan Carlos, según tu tesis, si lo malo del primer estatuto, no el original de Cataluña, sino el reformado por Zapatero y el tripartito, era que no lo habían aceptado el Partido Popular, en esta ocasión ¿qué tendrían que hacer el Partido Popular y Vox? Se tendrían que tragar lo que están viendo, es decir, que se te siente en la mesa una persona que por cierto es un racista, o sea, Torra nos ha insultado a todos llamándonos bestias, entonces, esta persona la tendrían que aceptar, tendrían que aceptar las exigencias de Esquerra cuyo jefe está en prisión por sedición, por malversación, por haber dado un golpe de Estado, tendría que aceptar la mesa en la que está sentado Josep María Llobe que está imputado ahora también directamente por haber utilizado dinero de todos los catalanes en fabricar unas estructuras de Estado, el arquitecto de las estructuras de Estado, ¿qué tendrían que hacer los dos partidos? Hubo un presidente en Estados Unidos que era demócrata, se llamaba Dwight Eisenhower que fue un gran general en la Segunda Guerra Mundial que hablaba horrores de Franco en los años 40 y sin embargo luego en 1953 todos conocemos la foto de este general que entonces era presidente abrazándose con Francisco Franco aquí en España. Estas cosas tienen una solución política. A mí me parece muy bien que los problemas como el catalán tienen que tener en democracia una solución de diálogo y política. Con la violencia no vamos a solucionar nada. A mí me parece excelente que se siente a dialogar, los catalanes están deseando hacer cesiones y las declaraciones de Quim Torra los que tú conoces la decisión de todos los catalanes los políticos separatistas catalanes y en general el pueblo catalán la parte secesionista del pueblo catalán está deseando también hacer cesiones y llegar a un acuerdo. Esto lo has hablado tú cara a cara con cada uno de ellos. Están deseando hacer cesiones y llegar a un acuerdo con el gobierno de Madrid los catalanes. La posición de Quim Torra lo que se le ha escuchado decir en esas declaraciones que has puesto lo único que denotan es una posición de partida que luego se moderará en la negociación correspondiente. Ellos quieren sacar algo. Hemos debido escuchar Juan Carlos declaraciones distintas porque lo que ha dicho Torra es queremos la autodeterminación que es contraria a la Constitución y queremos la amnistía que es contraria a la Constitución al orden jurisdiccional de los tribunales a la aplicación de la justicia al Estado de Derecho vamos podría haber dicho que voy a pedir la violación de no sé quién porque sería lo próximo ya o sea tú me explicarás o hemos escuchado dos declaraciones distintas o ha pedido la voladura entera de una Constitución votada por el 82% de la población catalana tú que dices Juan Carlos tú que dices que conoces lo que piensan los catalanes te voy a decir yo lo que sé que votaron los catalanes el 82% de ellos votó a favor de la Constitución no el perdón el 92% votó a favor de la Constitución eso no es que yo piense porque me he metido en su cabeza que ellos lo piensan no es que lo votaron tú dices que tú sabes lo que ellos piensan pues nada enhorabuena después de algunos de estos magos que tenemos por ahí te daremos paso a ti Carlos yo no he dicho eso tú has dicho que están todos deseosos de hacer cesiones yo he dicho que ahora mismo la parte independentista de Cataluña está deseando diálogo está deseando acuerdo quiere que acabe el enfrentamiento y por supuesto cesiones y habrá que hacerlas porque en democracia se resuelven así las cosas José Luis hubo un presidente en Estados Unidos a propósito del que acaba de citar aquí mi contertulio que ante una sentencia del Tribunal Supremo por el que los negros tenían que entrar en la universidad de un estado cuyo gobernador lo impedía cogió movilizó al ejército lo mandó a ese estado y naturalmente la sentencia del Tribunal Supremo se cumplió porque no hay hombre por importante que sea que se ponga por encima de las leyes decía ese presidente de Estados Unidos y cualquier demócrata cualquiera no puede estar de acuerdo o no puede hablar de política sin estar de acuerdo en que por encima de la ley no hay personas ni personalidades ni banqueros ni políticos por encima de la ley está la transformación de la ley entonces como eres un experto en Cataluña sabrás por ejemplo que hay un partido que nunca ha engañado votó en contra de la Constitución Esquerra Republicana de Cataluña Esquerra Republicana de Cataluña estaba en contra de la Constitución y por tanto no pidió el voto para la Constitución Esquerra Republicana de Cataluña estaba en contra del Estatuto de Zapatero que por cierto se cargó media Constitución aquel Estatuto pero como era fruto del diálogo ¿verdad? había que dialogar y entonces dialogó y se pasó por encima por el arco del triunfo los preceptos constitucionales yo fui ministro cinco años y medio del interior hice una ley la ley de seguridad ciudadana de la que muchos periodistas como tú dijeron que tenía diez doce preceptos inconstitucionales yo dije que si tenía una coma no constitucional yo dimitía porque creo en la Constitución tuvo una palabra inconstitucional constancia por evidencia me la cambió el Tribunal Constitucional y yo hice honor a la palabra dada y la palabra dada es de que si me cambiaban una coma yo dimitía pues bien ese estatuto que se declaró inconstitucional tampoco lo apoyó Esquerra Republicana de Cataluña tampoco ese estatuto se desatornilló en una reunión que tuvo el presidente del gobierno con un miembro de convergencia de unión no con Esquerra Republicana de Cataluña ni con el tripartito sino con un miembro de la antigua la antigua el partido de Puyol bueno tampoco lo votó Esquerra Republicana de Cataluña y ahora Esquerra y Just por Cataluña se sientan en una mesa por cierto miren ustedes bien esto esta es la mesa donde el presidente del gobierno se sienta con el gobierno de La Rioja si ustedes se dan cuenta el presidente del gobierno preside la reunión preside la reunión como debe ser el presidente del gobierno preside la reunión en la mesa con convergencia porque no es el gobierno de Cataluña porque allí había gente que no era del gobierno de Cataluña con convergencia y unión juntos por Cataluña y Esquerra el presidente del gobierno no preside la mesa el presidente del gobierno es un igual está al otro lado de la mesa y el presidente Torra acreditado fascista acreditado por las declaraciones que ha hecho está presidiendo la mesa junto con el presidente del gobierno que cosa que maravilla donde se ha visto eso en algún armisticio bien pero no solo eso es que dices tú es que hay que hablar bien pero en democracia tenemos que saber los ciudadanos de qué se habla y el único que nos ha dicho de qué se va a hablar es los independentistas catalanes que dicen que derecho de autodeterminación y amnistía y por qué crees tú que después de 200 años que digo 200 desde 1714 va a llegar a la conclusión de que Esquerra Republicana y los independentistas de Cataluña van a hacer abstracción a su reivindicación llamémosle histórica de derecho a decidir desde cuándo por qué llegas tú a esa conclusión qué datos tienen van a ceder y van a seguir queriendo independizarse pero van a tener que ceder pero en qué van a ceder qué les vamos a dar lo vas a comprobar pero qué les vamos a dar pues les vamos a dar qué les vas a dar tú por ejemplo la gestión de la seguridad social ah coño por ejemplo la gestión de los aeropuertos ya veremos lo que les vamos anda o sea vamos a romper la caja de la solidaridad nacional y te parece bien la caja de la solidaridad nacional claro la seguridad social pero eso no quiere decir que les vayamos a dar dinero ah no que les vamos a dar no eso lo deduces tú ya te pones en plan catastrofista diciéndole pero cómo me pongo en plan catastrofista que vamos a romper la solidaridad si lo que se ha dicho si lo que se ha dicho es que se va a dar a Euskadi la seguridad social que ya os ponéis como resulta que es deficitaria además de darles la recaudación tú que sabes mucho de eso porque lo decía Caines si además de darles la recaudación como es deficitaria les vamos a dar una transferencia de 3.500 millones de euros de déficit lo cual te parece de lo más natural del mundo y los trabajadores bueno eso lo dices tú que a mí me parece bien y los trabajadores extremeños que les den por el culo bueno te estás poniendo en mi boca cosas que no he dicho no las vas a entender que es peor no las voy a entender no van a negociar la seguridad social los puertos el aeropuerto eso y las reivindicaciones históricas del independentismo esas las van a olvidar y que tiene de malo cederles eso hombre Juan Carlos que se les cede se les cede bajo chantaje de violación del estado de derecho como que que tiene de malo habrán subido un escalón más cuatro más para desde un escalón más alto seguir reivindicando lo que es bueno ya estamos con la teoría del dominio pues no las cosas no funcionan así en Estados Unidos las competencias están mucho más transferidas que en España y yo no veo que se independice nadie en Estados Unidos Cataluña habría quebrado porque a Detroit la dejaron caer en Estados Unidos ha habido estados que se han querido independizar pero no lo han hecho perdona pero no lo han hecho porque el gobierno el gobierno de Estados Unidos se puso a negociar con esos estados ¿verdad? se sentaron en una mesa como la de Pedro Sánchez con Torra se sentó el presidente de Estados Unidos se sentó no señor le dijo al estado bueno tú tienes tu idea de cómo se gestiona perdona un momento tenemos que ir a publicidad tenemos que ir a publicidad le dijo le dijo el presidente de Estados Unidos o dejas de hacer eso o mando al ejército José Luis te devuelvo la palabra en cuanto volvamos que si no nos saltamos las publicidades vamos a publicidad y volvemos ya la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto Teléfono 915252941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural